¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla Y nada gente, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Que habíamos encontrado pistas sobre lo que estaban haciendo estos dos Y habíamos hablado con su hija, o sea con los dos villanos estos El shooter creo que es y el otro Y nada, vamos a seguir con la búsqueda de Valder y a ver que podemos hacer Así que sin más vamos al lío y a ver que pasa Vamos allá Vale, a ver, hay que ir aquí delante A ver A 300 metros está esto 190 Cierto, andamos algo mal de comida creo ¿Qué es esto? Sí, mal de comida, ahora ya está Vale, seguimos avanzando Qué fea queda la lava en mitad del terreno Qué guapo una montaña así de estas desérticas o alguna cosa tío Pero ya en cuanto se mete la lava en zona verde y cosas así guapas tío Es un poco chustilla Cierto, se me está escuchando bien y eso, ¿no? A ver, hola, hola, bien, perfecto, vale A ver, tío No pudo pasar por el tronco, ¿no? Perdiendo vida como siempre por idiota Muerto Yo estoy muerto, bien Joder, ¿y otro más? No sé si habrá alguno más por ahí, tío Porque está lleno esto de gente Está lleno de gente Calder, mi señor Con tu permiso regresaremos al lado de Aysa Pronto Todavía os necesito Los guerreros de Aysa ¿Qué pintan ellos aquí? Eres uno de sus capitanes, ¿verdad? Tarea que comparto con otros aquí Me parecía haber visto algo en ti Recio, resuelto Adelántate Sigrun y Hallstein eran dos de los hijos de Ivaldi Mejor considerados Si el requisito para participar en el ritual es el prestigio Calder estará arrastrando a ese buspeliano a la muerte Me pregunto si podría observar el ritual más de cerca A ver, ¿qué hay que hacer? Puede que la mejor forma sea el engaño O sea, que tengo que ir como Al poder este ¿Quién de nosotros disfrutará de tan singular o no? ¿Quién de nosotros disfrutará de tan singular o no? ¡Más! ¡No! ¡Persalacar! ¡Déjamelo! ¡Muerte! ¡No! Vale. ¿Y ahora qué? Ah, escapo de la zona, vale. Vale. Coño, pues para escapar de aquí no veas. Vale, ya está. Escapado de la zona, ¿no? Pero él no es un conejo indefenso. Encontraré señales de la persecución. A ver, misión, Códice. Un nuevo personaje, sí. Cutler. Enemigos. El bicho este de Stur. Habilidades, subimos esta. Abrazando el rastro. ¿Estamos teniendo otra bicha de estas para subir? Sí, estoy yo. Estos idiotas osaron cruzarse en su camino. ¿Qué fuerza lo arrojaron contra esta roca? Parece que murió del impacto. Un momento. Vale. Vamos a saltar el cabrón, eh. Un momento. Varias heridas. Este se defendió con saña. Poco tiempo, sospecho. Un momento. Hay que usar el cinto seguro. No hay más cuerpos en esta senda violenta. Este murió el último. Un momento. Eiza alcanzó a Calder y a sus guerreros. Trataron de impedir su avance. Pero los arrasó como un remolino que aplasta un campo de dientes de león. El reguero de muertos indica la dirección de Eiza. Y la de Calder. Y uno más importante era del Salakar. Yo estaba con el Salakar que no... A ver, 150 metros, más o menos. Tengo que encontrar a Calder antes que Eiza. El Salakar no está a salvo de su sed de sangre. Ya está bien, ya no me tenemos flocha, ¿eh? Ya está bien, ya no me tenemos flocha, ¿eh? Vale, a ver, entonces es aquí, en este riachuelo. Vale, 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 vale. Está herida, pero aún le quedan fuerzas. Parece que siguió a Calder hasta esa colina. Vamos para la colina. Y esos bufones Jotun que se interponen en mi camino. Deberían correr, pero no lo harán. ¿Está viendo? Vale, casi, ¿no? Aquí arrastraron algo. Y las huellas conducen a este carro. No hay que despistarse. Vale. No, un cofre. No hay que despistarse. Los muertos se apilan. Para estos musbelianos el Ragnarok llegó pronto. ¡Coño! Déjame moverme. La lanza de Aysa, abandonada. Con ella al fin Calder y sus secuaces. Aysa, cegada por la ira, implacable y perdiendo sangre, persiguió a Calder hasta este campamento. Parece que le pasó factura. Entró en estampida y va a apuntar a todo patán que se interpusiera entre ella y Calder. Pero esos patanes contaban con ventaja numérica. Herida y desarmada, la sometieron primero y la ataron después. Calder la rompió con un carro como si fuera un saco de nabos. Parece que tomaron ese camino. ¿Qué habrá planeado hacer Calder con la princesita ahora que es su prisionera? No se atreverá. Va, bueno, vamos allá. Las marias van al norte. Devuelvo a entrar a Calder y el Salakar. Por el bien de Valder. El Salakar, tío. Estoy ya del Salakar hasta los huevos. Dice Valder que robase mis metros. La cuerda que hay de ejercer en su nombre. Son jóvenes e idealistas, pero no razonan. Algún día, cuando crezcan, verán la vida tal y como es. Mientras tanto, dependen de mí para vivir el tiempo necesario hasta alcanzar esa sabiduría. Por lo tanto, no puedo permitirme el lujo de ser intachable. Tres de punto giraron hacia el río. ¡Eisa! ¿Eres tú otra vez, Abby? ¿Te gusta tentar a la suerte? No voy a morir hoy. ¿Puedes tú decir lo mismo? Ah, sí. Ya me demostraste una vez cuánto te gusta pavonearte. Inasequible al miedo. ¿Será que el Salakar no te ofreció la cantidad suficiente? Basta ya de tonterías. Entrégame lo que es mío. ¿Podebo tomarlo directamente? Para sentir el miedo, debemos someternos a él. En cuanto acabe contigo, tomaré el voluntarioso Huger de Eisa. Poco después, el Salakar alcanzará su plenitud. Y entonces, créeme, sabrás que es el miedo y el dolor, igual que tu hijo. ¿Eso es todo? Vamos, Abby. Puso tu hijo, Sergio, con más ganas. Débil, frágil, senil. ¿Qué te ha pasado? ¿Será que has abusado de ese ahí prevencioso de Asgard? No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué piensas completar mi tarea? Pregúntate cuánto te importa sufrir en tus momentos finales. Empléate a fondo. Estás perdiendo el tiempo. No te va a contar nada. Pero ya no hace falta, porque ahora conozco sus secretos. ¿Los quieres? Apártate. Apártate, bro. Hazte a un lado o te destruiré. ¡Traidora! ¿Traidora? Eres tú quien masacra a su propio pueblo. ¡Todo lo he hecho por Surtr! Tal devoción requiere de un gran juguer. Tanto muspeliano sacrificado cuando solo tenías que mirar en tu interior. ¿Estaba en lo cierto? ¿Querías completar el Salakar? Surtr no me dará a mi hijo a cambio de algo que no pueda usar. ¿De modo que lo vas a hacer? ¿A costa de qué? ¿Cuántas vidas segarías? Por Valder vaciaría los nueve mundos. Incluso Asgard. Palabras de un rey nefasto. Pero de un padre entregado. Eso es lo único que te diferencia del mío. Tú deseas reunirte con tu hijo. Y yo quiero arruinar los planes de mi padre. A cualquier precio. ¿Haría realidad las dos cosas? Murió Batista, tío. Pero necesitaré tu ayuda. El Salakar sigue necesitando el juguer de un choto inapropiado. Calder no lo encontró. Tengo que cazar. Haz como te plazca. Mientras tanto encontraré a mi madrastra, esté donde esté. Quiero saber qué papel juega el Salakar en los planes de mi padre. Bajo la apariencia de hijastra arrepentida, por supuesto. Quédatelo. Necesitaré algo para encontrarte cuando vaya a enfrentarme a mi padre. Este Avalorio y tú tenés un vínculo. Me dispongo a valerme de ti. Al final, voy a estar en deuda contigo. De no ser por ti, nunca hubiera averiguado de qué es capaz mi padre. Utilizó a su gente. Y la enfrentó entre sí. En su provecho. No puedo perdonarlo. A todos los efectos. Soy tu aliada. En Asgard, los aliados son amigos. Tampoco hay que pasarse. Qué grande la muspeliana. Abrazando el rastro, completada. Un puntito de maestría. Un puntito de maestría. No sé qué hemos conseguido aparte de un arma. No tengo ningún mítico depredador, tío. soldado. No. A ver. A ver qué nos han dado. Salacard Salacard Aquí están dos runas 21 Este de aquí, vaya El mundo Tenemos el Salacard Salacard, Salacard El Salacard A ver si esto carga Vale, a ver La muerte tendrá que cargar un huevo ¿Vienes a humillarnos un poco más? Ayudadme Y os compondré una saga tan gloriosa Que sobrevivirá al mismo Ragnarok Pero antes Necesito el nombre y el lugar ¿De qué? ¿De quién? Del Jotun más poderoso de todos, Bartalfheim Ya sé quién Es la mano derecha de Soutuker Malviger Está aquí por nosotros Es digna de respeto Le dio una buena paliza a tu hijo Vidar una vez No Vidar será mi orgullo algún día ¿Pero qué le importáis vosotros a Malviger? Brammer y Lom no son nuestros verdaderos nombres Te presento a Fialar y Galar Galar, tío Los que acabaron con el padre de Soutuker Había oído algo sobre que intentó beber más que un par de enanos Y que mareado tropezó y se partió el cuello A Soutuker no le gustó Nos echó la culpa Por suerte habíamos conseguido un poco de hidromiel Uno especial Y Soutuker Tiene debilidad por el hidromiel Se lo dimos a cambio de nuestras vidas Lo malo es que Después algún imbécil lo robó Loki seguro Siempre es Loki Fuera quien fuese Su Tunger no lo pilló Así que decidió tomarla con nosotros Y envió a Malviger a darnos caza Por eso vamos de incógnito No confiamos en que estos no nos vendan Pero aún no nos ha encontrado Lo hará Ser presa de Malviger es peligroso Incluso para ti Pero podemos igualar la balanza Nuestra casa está al norte Hundida en un lago En una mesa de la planta alta Hay una copa de gran poder ¿Copa? Ya sabes La copa Ah, sí La copa Tiene el poder de hacer cosas fabulosas Por ejemplo Bien Os traigo la copa ¿Y luego? Luego te enseñamos a usarla contra Malviger Trato hecho Vale No me fío de ello, ¿no? No me fío de ello No me fío para nada De estos dos ¿Qué tripulación tengo aquí, tío? ¿Por qué tengo estas velas tan feas? Y el barco tan feo, tío Este es el lugar La casa de Brammer y Lom Ojo como quiera que se llame Tengo buscando la forma de entrar Ah, parece que tendré que mojarme los pies ¿Qué pasa con mojarse, hombre? Por mojarse no pasa nada No hay No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se ve nada, tío. No se ve, pero nada de nada, eh. No se ve nada. Arriba esto, en teoría. Esa copa fabulosa que decían, tiene que estar en aquella mesa. Nada. Tal vez haya venido alguien antes y la haya robado. Suponiendo que esa copa existiera realmente. No se ve nada. 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 ¿Dónde está? ¿Entonces ahora qué? A dos mil metros otra vez, tío Vale, sacamos esto Como aliento de todo Y ahora irá a dos mil metros, tío Miremos aquí, más que nada Vamos y si llegamos bien Y si no, pues guardaremos antes y ya está Que nos quedan cuatro minutos A ver si con un poco de suerte A ver si hay que saltar No, la rueda para ti, hijo No, la rueda para ti, hijo Mucha pereza me dan los jabalíes de este mapa Mucho delirio Ah, pues está como a esta altura el tío Qué guapa la presa, ¿no? ¿Qué? Piscí, ¿no? ¿Qué? 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 No hace mucho frio aquí para que le salga el cuervo o que? Hostia Hostia Ya están muertos los enanos Creían que si te entregaban tendría compasión de ellos Es evidente que estaban equivocados Pero aquí estoy, entregado Si estuviera aquí por ti, Yarnar, habría traído un ejército No, Sutunger tendrá su venganza, pero no será aquí Sé por qué has venido Tengo asuntos pendientes contigo Después de lo que le hiciste a mi hijo, tengo que... Vidar peleó con honor No es eso lo que cuentan No creas lo que se dice Su regreso demasiado débil para sostenerse Se retorcía como una lombriz al sol Tenías que haberme visto a mí Mis acólitos tuvieron que llevarme a hombros No, tu hijo luchó bien ¿Por eso le perdonaste la vida? Por eso Pero no vienes a vengar el honor de Vidar Vienes a robar mi Júger Y yo estoy decidida a impedírtelo ¿Cómo has sabido eso? Es ir Yo tú Loki y tú estáis igual de locos Hirokin no es mejor Y Thor es tan tonto que es como si estuviera loco Esparcís el caos allá donde vais Pero para nosotros sois muy predecibles Surter no lo es Él emerge rara vez de Muspel Y cuando lo hace, apenas nos cuenta nada Por eso desde aquí envié a mis espías a averiguar qué planeaba Aparte de acabar con los enanos como con los elfos de Alfheim ¿Qué sabes de sus planes? Sé que encontró una poderosa reliquia élfica Y que encargó a su súbdito Calder Que encontrara los húgers necesarios para alimentarla Que Calder está ahora atrapado en esa reliquia Y que tú pretendes que yo lo acompañe Debo cambiar el Salakar por mi hijo Tú Que casi mataste a Sutunger por su hidromiel ¿Vas a entregar una reliquia legendaria? ¿Tomar a tu hijo y marcharte? ¿Sin más? Olvida tu obsesión, Abby Trabaja conmigo Podemos frustrar las ambiciones de Surter No puedo arriesgarme Con cada aliento, Valder se acerca un paso más a la muerte Yo también tuve hijos Pero debemos mirar más allá de nosotros mismos Por el bien de todos Ya hemos hablado suficiente Que así es Pediré ayuda desde el portal A ver, impone un destino peor que más Mueve que están bajando Bien, espera, guisad Bien hecho Unos pies ágiles Bien, esperamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acaba con mi sufrimiento! ¡Suscríbete! 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 Tengo que buscarlo Bueno gente, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Ha estado bien el capítulo Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo, ha estado bien el capítulo Y se agradece un montón y que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós